Estoy en el segundo piso aquí en Finlandia, ¿no? Pero qué hermosura todo esto. Tiene muy buena vista acá. Falta la música nomás, un buen vallenato y ya. Pero después se está llenando acá el cuadrito. Finlandia, eso es muy bonito acá. Y el clima. Muy bueno, hace tiempo que no venía por acá. Siempre se extraña todo este clima, todo por acá. Desde Finlandia, muy colorido. Qué bonito acá. Muy colorido todo. Todas las casas de esta parte son iguales. No había estado ni canales. Todo muy pintado. Muy pintoresco. Pero bueno, este bonito recuerdo nos vamos a llevar de acá. Este es otro mirador aquí. Se ve todito allá. Eso sí que es lindo. Esta parte, cerquita del parque. El parque principal allá. No es para ahora. Por lo cual. Sí, ya sé. Pero el kiosco, el kiosco. Porque como hombre, toda la casa rosada. Ah, toda la casa rosada fue en esta raza. ¿Qué tiene la casa rosada? El aroma del campo se siente todito. ¿Todo ese edificio? Sí, estaba así en esta zona. Finlandia. No, está lindo para un café. Está casi. Quedando tapado por la lluvia. Todas las montañas, qué hermosura. Todo el mirador. Es el mirador aquí en Finlandia. Muy lindo. Qué hermosura está atrás. Sobre todo. Oh, y las montañas. Qué lindo recuerdo. No me voy a llevar cuando estemos allá en Miami. Qué hermosura. Esto sí que se disfruta. Este clip es especial. No me voy a llevar cuando estemos allá.